Hola, buen día. Mi nombre es Laura y estamos pidiendo un puente para este río hace un montón de tiempo. 28 años hace que el río este se llevó al puente, que es la estructura que están viendo ahí abajo. Nosotros hemos hecho notas a la comisión del convento de Villa Transpul, que es la que corresponde, y parques nacionales para solicitar el puente. De este lado del río hay cuatro familias, de las cuales hay una señora mayor, una chica con una discapacidad, nenes chiquitos, y en estos momentos del deshielo es muy muy difícil cruzar este río. Así que nada, por favor a quien corresponda que se ponga una manita en el corazón y diga y haga de una vez algo, o una pasarela, un puente, algo, porque ya hemos hecho notas, y no hacen absolutamente nada, nada, nada. Bueno, espero que llegue a alguien que corresponda y puedan hacer alguna cosa por nosotros, los neuquinos. Esto es en Jullín Manzano, provincia del Neuquén.